A partir del descubrimiento de la tumba del apóstol en el año 813, comenzaron las peregrinaciones y la vía más utilizada desde Francia atravesaba los Pirineos pasando por Roncesvalles. La colegiata de Santa María fue mandada a construir por el rey Sancho el Fuerte, sustituyendo a la inicial románica. El interior tiene planta basilical de tres naves y en él destaca el triforio y las bóvedas de crucerías espartitas, cualidades típicas del gótico temprano francés. La cabecera se ilumina con bellas vidrieras y acoge a la Virgen de Roncesvalles, una bella imagen gótica del siglo XIV. Si rodeas la colegiata podrás ver su ábside y también la capilla de San Agustín, que a continuación veremos en el interior del claustro. La cabecera se ilumina con bellas vidrieras y acoge a la Virgen de Roncesvalles. El claustro de la Iglesia de Santa María tiene planta cuadrada y cuatro pandas con arcos apuntados. En el centro hay una pila bautismal del siglo XIII convertida en fuente. Pero sin duda, lo más interesante del claustro es la capilla de San Agustín, que fue sala capitular. Es de principios del siglo XIV, tiene planta cuadrada y está cubierta por una bóveda estrellada de terceletes. En el centro se encuentra el sepulcro del rey Sancho el Fuerte, con la imagen yacente del rey guerrero. Fue reconstruida en 1912 y ubicada en este lugar, ya que estaba junto con la de su esposa en el presbiterio de la iglesia. Por desgracia, se destruyeron en el siglo XVII y solo queda la lápida del rey. En el ábside se encuentran unas cadenas que arrebató al rey moro conocido como Miramamolín, en la batalla de las Navas de Tolosa. Estas podrían ser el origen del escudo de Navarra, aunque solo son teorías. Subiendo por unas escaleras que hay en el claustro, podemos ver los arrotantes de la iglesia y los rosetones por la parte interior. También una bonita exposición de fotografía. El siguiente lugar que tienes que ver es la Capilla de Santiago, construida en el siglo XIII. Su interior es sencillo y consta de una sola nave con testero recto y cubierta con bóveda de crucería simple. En su pequeña espadaña se encuentra la campana de peregrinos de San Salvador de Ibañeta, donde se levantó el primer hospital de peregrinos. A su lado está la Capilla del Espíritu Santo, también llamado Silo de Carlo Magno, el edificio más antiguo de Roncesvalles. Cuenta la leyenda, que lo mandó construir Carlo Magno como lugar de entierro de los guerreros de la batalla de Roncesvalles. Pero es realmente el lugar donde se enterraban los fallecidos del hospital. El edificio está rodeado de arcadas y en el interior hay una capilla sencilla. Bajo ella está la cripta que acoge los restos óseos. Para acabar la visita a Roncesvalles, nos dirigimos al Museo de la Colegiata, que merece la pena que incluyas en tu visita a la ciudad. Cuenta con tallas, hielos, joyas, arquetas, muebles y piezas de ofrevería. Destacaremos algunas de ellas, como el relicario conocido como el ajedrez de Carlo Magno, una fabulosa pieza del siglo XIV de madera de nogal, recubierta con plata sobredorada, con decoración en forma de lamero y esmaltes de colores. La llamada esmeralda de Miramamolín, esmeralda que según la tradición arrebató al rey Sancho al rey Moro en la batalla de las Navas de Tolosa. También pinturas como la Sagrada Familia de Luis Morales, el Tríptico de la Crucifixión, tabla del siglo XVI de influencia flamenca, o el martirio de San Lorenzo de Pedro Horrente del siglo XVII.